Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa Palabra de Dios. Hoy es miércoles 16 de enero. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Marco, capítulo 1, del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La cedra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó, en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó. Salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Jesús restaura la vida para el servicio, después de participar en la celebración del sábado en la sinagoga. Entra en casa de Pedro y cura a la suegra de éste. La curación hace que la mujer se ponga de pie y atienda a los demás. Una vez recuperada la salud y la dignidad, empieza a servir a las personas. Jesús no solamente sana a la persona, sino que sana para que la persona se ponga al servicio de la vida. Jesús acoge a los marginados. Al caer de la tarde, terminado el sábado en la hora en que aparece la primera estrella en el cielo, Jesús acoge y cura a los enfermos, a los poseídos que la gente le trae. Los enfermos y los poseídos eran las personas más marginadas en aquella época. No sabían a quién acudir. Estaban a la merced de la caridad pública. Además de esto, la religión los consideraba impuras. No podían participar en la comunidad. Era como si Dios la rechazara y excluyera. Jesús los acoge. Así aparece en qué consiste la buena noticia de Dios y lo que quiera alcanzar en la vida de la gente de ayer y de hoy. Acoger a los marginados, a los excluidos, y reintegrarlos en la convivencia de la comunidad. Permanecer unido al Padre por la oración. Jesús aparece rezando. Hace un esfuerzo muy grande para tener el tiempo y el ambiente apropiado para orar. Se levanta antes que los otros para poder estar a solas con Dios. Muchos textos evangélicos nos hablan de este tipo de oración. A través de la oración, Él mantiene viva en sí la conciencia de su misión. He salido para esto precisamente. Este fue el primer malentendido entre Jesús y los discípulos. De momento, no es que una pequeña divergencia más adelante en el Evangelio de Marco, este malentendido, a pesar de las muchas advertencias de Jesús, crece y llega casi a una ruptura entre Jesús y los discípulos. Marco, hoy también existen malos entendidos de cara al rumbo del anuncio de la Buena Nueva. Marco, ayuda a prestar atención a las divergencias para no permitir que crezcan hasta llegar a una ruptura. Señor, aumenta nuestra fe para crecer en tus promesas. Aumenta nuestra esperanza para poner en tus manos todas nuestras necesidades. Que podamos levantarnos y servir a mis hermanos, como lo hizo la suegra de Pedro, y que es para nosotros modelo de servicio. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén.